...que laboran en esta institución educativa 285 de Tinicache, encabezado por su directora que trabaja en la institución educativa, el cuerpo de docente. A los miembros de la PAFA, de la institución educativa inicial 285, presente en 202, aniversario de nuestra independencia nacional. Y a fondo apreciamos el ingreso de la institución educativa primaria 7241 de Cibalaya. La institución primaria de Cibalaya 7241. Portando siempre la insignia de la institución educativa primaria 7241. El batallón que conforma, está conformado por las damas, por las señoritas de la institución educativa primaria 7241, llevando en alto siempre nuestro bicolor nacional. De la misma manera, portan estandarte de nuestro distrito. Ahí vemos a los niños, a las niñas mixtas, que conforman este batallón de la institución educativa primaria 7241. Ya vemos la alcaldesa de la institución educativa primaria 7241, quien encabezan este desfile cívico escolar. Las niñas están correctamente uniformados. Van pasando lentamente por el estrado oficial, por la pista de desfile, donde están ubicadas nuestras autoridades. Van marcando con pasos marciales, pasos que van ejecutando en la pista de desfile. Esta institución educativa está encabezada por el señor profesor Elmer Yapuchura Cuarita. Como desfile el niño con toda algarabía, con todas las ganas. Ahí vemos al señor director de la institución educativa primaria 7241, al profesor Elmer Yapuchura Cuarita, y acompañado por su miembro directivo de la Junta de APAFA. Ahí vemos a la institución educativa secundaria José Carlos María Pigue de Tinicach. Entonces, ellos nos hacen un agradecimiento a las diferentes personalidades. Agradece a la institución educativa secundaria José Carlos María Pigue, al señor Antonio Barache Vilasquez, por la donación de los instrumentos musicales. De la misma manera, da el agradecimiento al señor Macario Velasquez Tupe, quien ha donado a los equipos de sonido a la institución educativa secundaria José Carlos María Pigue. De la misma manera, está conformado por su director, señor profesor Cosquino, encabezado por su presidente Iván Uchazara Cuarita. Así ellos van pasando por la pista de desfile en esta tarde del día viernes 28 de julio, cuando celebramos, pues, 202 años de nuestra independencia nacional. En la institución educativa, la banda de músicos se despide hasta el próximo año de la pista de desfile, diciendo, pues, será hasta el próximo año que ellos están ejecutando diferentes marchas musicales. Así se despiden los alumnos de la banda de músicos de la institución educativa secundaria José Carlos María Pigue. ¡Gracias! 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 Inicial, primaria, secundaria, reproductiva